bienvenidos a este vídeo lo que vamos a ver hoy es la configuración inicial de Xavix que es lo primero que vemos una vez que ingresamos por primera vez a través del explorador mediante nuestra ip de Xavix barra Xavix entonces lo primero que vemos es el mensaje de bienvenida donde podemos modificar el lenguaje esto lo podemos hacer después así que le damos siguiente chequeamos todos los prerequisitos para la instalación inicial damos siguiente y vemos aquí la configuración de la base de datos bien como vemos el tipo de base de datos es mysql acá tenemos el hostname es localhost el nombre de nuestra base de datos que es Xavix que fue como lo configuramos en el vídeo anterior al igual que el usuario nuestra contraseña va a ser password que fue también como lo habíamos configurado anteriormente y le damos a siguiente y por último acá le podemos poner un nombre descriptivo también le ponemos Xavix el horario por defecto lo dejamos también que esto lo podemos modificar yo en mi caso le puse argentina buenos aires y el tema de nuestra web a mí me encanta lo que es el tema oscuro así que lo configuramos así le damos siguiente vemos el resumen de todo lo que configuramos si todo no va bien vemos que nos sale este cartel que dice felicitaciones has instalado el frontend de Xavix correctamente y que la configuración se ha creado bajo la carpeta con el archivo se llama config punto perdón Xavix punto con punto php y por último le damos a finalizar y en las credenciales por defecto es admin con la en mayúscula y la contraseña Xavix nos lo veamos y vaya sorpresa bueno nos encontramos ante nuestro primer error bueno este error lo que nos dice es que nuestro sistema operativo no tiene instalado este paquete que nos está faltando de idiomas así que la solución es ir a nuestro servidor y ejecutar este comando sudo de pkg reconfigure locales bien lo próximo que vamos a hacer es buscarlo vamos a la sección de inglés en ng vamos y bajo us esta la marcamos y damos ok ok perfecto lo único que nos resta hacer ahora es reiniciar los servicios de apache perfecto ahora vamos a recalcar la página web igual a solucionado bueno esto es todo de momento espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda me escriben en el en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo